Elementos de la Dirección Policial de Investigación capturan por el delito de homicidio a Donald Alejandro Aguilera de Nacionalidad, guatemalteca. El sospechoso fue detenido en la colonia Cerón de San Pedro Sula. A Aguilera se le señala por el asesinato de Ernesto Ordóñez Martínez. Tiene una orden de arresto con fecha 6 de junio del año 2016 por los juzgados de Francisco Monazán. La Policía Nacional recupera vehículos con reporte de robo internacional e inicia los trámites para su devolución. Los reportes de robo ocurrieron en Nicaragua y Guatemala mediante la Interpol se dejará bajo custodia en el Ministerio Público. Se trata de un vehículo tipo camioneta marca Hyundai modelo Tucson color rojo año 2007, el cual tiene reporte de robo de la República de Guatemala y el otro vehículo con reporte de robo desde Nicaragua. Sectores de la sociedad civil piden al gobierno adoptar medidas de emergencia en los centros correccionales en donde las fugas de menores infractores son permanentes. Se debe recuperar la gobernabilidad en los centros de internamiento y deducir responsabilidades a funcionarios que no han mostrado capacidad de control de la situación.